¿Qué tal amigos? Me alegra mucho estar con ustedes este nuevo día desde el noviciado carmelitano aquí en Villa de Leyva, en Boyacá, y los saludo en este camino de cuaresma que venimos realizando en este espacio, Una Voz en el Desierto. Qué bueno que en medio de los desiertos que nosotros podemos experimentar en la vida que habíamos hablado, que puede ser asociado a momentos de crisis o difíciles, podamos sentir esa voz de Dios que hace que ese desierto se convierta en una experiencia de gran crecimiento y aprendizaje. Eso es lo que buscamos con ustedes. Y que cada día de este tiempo de la cuaresma nosotros podamos recibir una voz de Dios para poder afrontar esas realidades y vivir esta cuaresma como debe ser, como un tiempo de reflexión, de cambio, de transformación, de purificación. Y uno de los elementos que nos ayuda mucho en ese camino de transformación, de cambio, de purificación, es el ayuno, que nos propone la iglesia como una de las prácticas que nos ayudan para poder ir trabajando y cambiando aquellos hábitos de vida que no nos hacen bien. Y es que precisamente hoy quiero invitarte a que ayunes. Ayuna, por ejemplo, apaga el teléfono, el ordenador o la tele un rato. ¿Qué te parece hacer este ejercicio? Porque es que cuando nosotros hablamos de ayuno, hablamos de privación de un gusto, de algo que a mí me gusta, pero que ya incluso muchas veces llega al nivel de adicción, puede pasar muchas veces, o a un nivel en el que yo, al gustarme tanto, empiezo a consumirlo de una manera más de lo debido. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que el teléfono no es malo, ni el televisor es malo, ni el computador es malo, para nada. Sino que cuando yo ya lo hago en exceso, quizá pierdo mucho tiempo que podría utilizar en otras cosas que me hacen bien, como el cultivo de la vida interior o el cultivo de la mente, de la inteligencia, que a través del estudio, la lectura. O sea, se trata, por ejemplo, de privarme de esas cosas con el fin de que yo pueda aprovechar mejor el tiempo. Pero también hoy en día hablamos mucho, y qué bueno que lo estemos reflexionando de esa manera, del ayuno de aquello que hace daño al otro. ¿Qué te parece que tú te prives de aquellas cosas que le hacen daño a tu hermano? Por ejemplo, los comentarios malintencionados, el chisme, la palabrería, aquellas realidades que a veces nosotros caemos de una manera muy sutil, porque nos encontramos nosotros dos y empezamos a hablar de otra persona. Y no solamente hablamos cosas buenas, o no siempre cosas buenas, generalmente empezamos a hablar de lo que se equivocó, lo difícil que es esta persona, la vida que lleva, entonces esas palabras terminan haciéndole mucho daño a la persona, si se entera, y si no se entera, el que me hago daño soy yo, porque lo que hago es alimentar mal las palabras o comentarios frente a un hermano mío, por equivocado que esté, por difícil que sea. Qué bueno ayunar de todas esas realidades. Nosotros estamos invitados por el Señor a ayunar, precisamente como un acto para que a través de la privación de eso, de esa realidad, sea un alimento, una actitud, una persona, yo pueda trabajar otros aspectos en mi vida, como la voluntad. Por ejemplo, la persona que es capaz de ayunar y privarse de un gusto, y decirle, no me como este chocolate, luego tendrá la oportunidad de decirle, no voy a hablar mal de mi hermano. Empiezo a trabajar mi voluntad de tal manera, que por un acto sencillo de decirle, no a un gusto que tengo, no voy a ver esto, no voy a hacer lo otro, no voy a ir a tal parte, empiezo a decirle luego no a otras realidades de mayor peso, como son las tentaciones. Ante esa tentación, cuando he ayunado, le puedo decir, no, no caeré en esa tentación, porque tengo la voluntad que me ha dado el ayuno, la privación de ese otro gusto que tengo. Así que yo te invito a que hoy le pidamos al Señor esa gracia. No es fácil, pero es posible con la luz de su espíritu. Que esa voz en el desierto hoy te invite a decir, ayuna, es decir, revisa en tu vida cuáles son las cosas en las que tienes demasiado, los gustos, o que estás incluso en una adicción, o dominado por esa realidad, y pidámosle al Señor juntos que nos ayude a poder privarnos de eso con un fin muy grande, fortalecer la voluntad, y fortalecer la voluntad para amar más y mejor a Dios, a mí mismo y a los hermanos. Concédenos, Señor, esa gracia y danos la fuerza que necesitamos en nuestra debilidad. Bendice a los que hoy nos acompañan, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya sabes, si este contenido te sirvió, suscríbete a nuestro canal y allí podrás seguir compartiendo este contenido con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Por lo pronto, recuerda vivir en el amor, porque...